Nos están escribiendo acá, no, nada, es una amiga, me escribió. Bueno, nos vamos a la columna de Tati, ponés nuestra música proverbial. La columna de Tati, Luis, viene ahora con una columna, estamos mirándonos directo a los ojos porque estamos en la lucha del vinilo contra ese, dale, dale. Luis viene con una columna, quedó la DJ que sí. La columna vertebral tiene él, sí. ¿Se ve qué? ¿La comisión directiva? Sí. De San Lorenzo. San Luri. San Lorenzo, por favor. El domingo es el clásico, ¿no? Sí. Boca-River. River-Boca, sí. Boca-River. Boca-River. No, es River-Boca, el local es River. Bueno. Voy a contar, no me voy a meter en ese tema. Dale. Productos que tenemos en nuestra casa, que tienen fecha de vencimiento, o sea, que habría que cambiarlos, y nosotros no sabíamos. Realmente esta columna me parece súper útil. Yo cuando los leía dije, no te puedo creer. Es muy interesante. Por ejemplo, las zapatillas. ¿Alguna vez vos pensaste que una zapatilla se vence? Sí, a mí sí. Y yo te voy a explicar por qué. Yo como persona que es muy pesada. Como persona. Como persona muy pesada, la zapatilla se me vence. No me vence. Se me vence. Claro. Entonces, yo tengo que cambiar de zapatillas cada... Bueno, ahora menos, pero en la época pesaba 200 kilos, ¿viste? Era... Sí. Yo ando solo en zapatillas, te voy a aclarar. No me puse un zapato en los últimos cinco años. Ando siempre en zapatillas. ¿Te entrará todavía? Porque viste que es más angosto. No, yo tengo un problema con los... Yo necesito todos los zapatos míos. Más ancho. Más ancho. Y no los consigo. Y ya está. Ahí tengo zapatillas, son muy cómodas. Tengo una New Balance 4E, es decir, el máximo de ancho. Sí. Este... ¿Y ojotas? ¿No usás? ¿En verano? En verano, sí. En verano uso, pero no, a mí el dedito, viste, el que se mete entre los dedos no aguanto. Ah, la otra, la chancleta. La que se cubre con arriba. Sí, la bandita. Y la necesito con velcro, porque yo tengo el empeine muy alto. Claro. Yo pesaba 200 kilos y tenía empeine alto, cosa que en general se les vence a los gordos, se les vence el empeine y se hace pie plano. No, no, el mío sigue estando ahí arriba y es un lío para mí conseguirme. Vuelvo loco consiguiendo zapatos. Una vez que conseguís uno, te compras 35 igual. Yo dije, ¿me compré las remeras, por ejemplo? Tengo, vos me viste, ¿no? Sí, 50 de... La gente cree que no me cambio la ropa. La gente cree que no me cambio la ropa. Mirá ese roñoso, anda siempre con la misma remera. No, me compré 25 de la misma. De esta partida que tiene ahora puesta, yo lo vi en Nueva York y dije, ¿qué hizo? ¿Y tiene todavía las remeras que se compró en Nueva York? Así. ¿Cuántas se compró? Me compré 25. Cada vez que voy a Nueva York, una vez por año, me compro 25. Y aparte me dice, ¿tiene de esta? Sí, denme 25. ¿Qué colores? Todas negras. En general negras me gusta. Pero negras tenemos 12. Bueno, nada más que el color que usted quiera, no me importa. Demelas. Pantalones agro mismo, ¿eh? Pantalones, medias y zapatillas. Zapatillas siempre tengo tres o cuatro pares esperando para estrenar. Y ya está. Entonces no tengo que preocuparme. ¿Qué me voy a poner hoy? Esto no me pasa. No. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros nos ponemos siempre las zapatillas para estar cómodos. Llegás de tu casa con los tacos y decís, me pongo las zapatillas, quiero estar relajada. Bueno. ¿Pero qué pasa? Es un calzado que genera un ambiente muy propicio para la infección o los hongos, por ejemplo. Si está muy caldeado el asunto, ¿cómo qué? Tenés que tener cuidado. Y hay que evitar esto, o sea, que se propaguen los hongos. Y para eso tenemos que lavarlos frecuentemente y adecuadamente. Pasa que la gente no lava nunca las zapatillas. Como que las zapatillas no se lava. Y la tienen, y la tienen, y la tienen. Y hay que lavar los cordones, hay que sacar la plantilla, hay que lavarlo. Y además tenemos que reemplazarlos cada seis meses para tener los pies higiénicos. Eso sería el vencimiento de la zapatilla. Cada seis meses hay que cambiarla. ¿Está vencida o no vencida? ¿Los hongos no se vencen, che? ¿No hay que cambiar los hongos también? No. Te compré una bolsita nueva. Te compré. Tomá, acá tenés los hongos. Se te habían terminado. Agregale más. Acá tenés, acá. ¿Qué querés, pie de atleta o el de la uña? ¿Cuál te gusta más? El último risotto, ¿con qué lo hicimos? Ah. Con el pie de atleta, ¿no te acordás? Con el pie de atleta. Sí, qué rico, pie de atleta. Pero ¿cuál? El importado, ¿no? No el local, que siempre es berreta. Pie de atleta de maratilista. Ahí está. Para pie de atleta uno de Usain Bolt o de Messi. Sí, claro. No tenés el pie de atleta del gordo de la esquina. No, con la chancleta. No. No, tal cual. Está bueno, ¿no? Que vaya Messi con pie de atleta y la gente se vaya a contagiar de él para tenerlo. Y yo creo que lo puede vender, ¿eh? Ah, no. Sí. ¿Messi? Ah, no. Tengo el hongo de Messi. Tengo el hongo. Me contagié de pie de atleta de Messi. Hace un experimento. Publicá en Mercado Libre. Vendó zapatillas con pie de atleta de Messi y vas a ver que... ¿Sabés qué? Enseguida tenés oferta. Luis, hacelo. Y veamos qué pasa. Lo voy a hacer. Hacelo. Contanos después el resultado del experimento. Mañana, ¿en qué le pasa a la gente? Otro producto. Que le pasa a Campos. Que le pasa a Teren Bobsy, dale. Otro producto del hogar que se vence, y esto es muy importante para las mujeres o los hombres que se planchan el pelo, es la planchita del pelo. Yo tengo la mía hace 85 años. Va, tanto no, pero un poco... ¿Qué es una planchita de pelo? La planchita de pelo que te deja lacio el pelo. ¿No lo tenés lacio así? No, tengo frizz. ¿Qué frizz? Tipo león. Más erizado. ¿Y por qué? Que me lo plancho y me queda más pegadito así. ¿Y qué ventaja tiene eso? Me gusta. ¿Parece más china? Parezco más china, bueno, sí. ¿Y lo podés ir a vender después a Colombia? Me quedaría muy bien el pelo ondulado. Sí, a veces viste que iba a la radio antes cuando era más temprano y me decía, ¿qué te pasó, Tati? Bueno, no me peiné, le decía. Tiene unos rulos terribles. Pero me parece que te quedaría mejor incluso pelo cortito. No sé. Me da miedo. Crece igual el pelo. Sí, ya sé que crece, pero... Y siempre podés decir que lo donaste para algo. Sí, lo puedo vender. Ahorita lo podés vender. Te haces unos mangos. Bueno, la planchita de pelo, las mujeres la compramos y decimos, listo, me dura 10 años. Bueno, es un error. No es una inversión para siempre. Para siempre. Se me convertí en china. Hay que reemplazarla porque si no empieza el pelo, empieza a perder brillo, se pone seco, se quiebra, un montón de problemas que las mujeres reentendemos y por eso hay que cambiar la planchita. Cada cuatro años. No podemos dejar que pase ese tiempo. Aunque la planchita siga estando bien, hay que cambiarla. Creo que te lo agendas. Te pones una agenda dentro de cuatro años. Parece los americanos que preparan la fiesta cuatro años antes. Todo. Todavía no tiene... El novio todavía no tiene novio, pero hay que preparar el casamiento porque si en los próximos cuatro años se quiere casar, ¿cómo hace? Sí, tenemos que cambiarlas. ¿Te pasó alguna vez que tenés un novio y viste, vos venís al novio y sí, empezás a salir y dices, bueno, nos casamos, te quiero ofrecer casamiento para qué día, para 15 de enero. Hay que organizarlo. De 2018. Pero no, y otra fecha, no. Es la fecha que tengo reservada de hace mucho, ¿no? No, nunca. En Estados Unidos tenés que reservar el bar mitzvá. El bar mitzvá de un chico lo tenés que reservar cuando nace, 13 años después. En unas sinagogas en Estados Unidos. Y si te cambias de lugar, tenés que volver ahí. La podés vender el lugar. Ah, claro. ¿Sabés que los lugares de cementerio se venden, no? Se revenda y reventa del lugar de cementerio. Bueno, increíble. Los productos cosméticos. Mirá, a los que llegamos, ¿no? Sí, increíble. De la conversación de los... De los hongos de Messi. Podés comprar un lugar en el cementerio para enterrar la planchita vencida. Es que sí, es como una compañera allá, imagínate. Y con el pie de atleta y las zapatillas viejas. Todo, todo lo que ya está vencido lo enterra junto. Así es. Los productos cosméticos. Otra cosa que las mujeres compramos y decimos, hasta que no se me termine, no lo voy a cambiar. ¿Por qué? Ah, no sabía que tenía vencimiento. Yo tampoco. ¿Que el esmalte? El esmalte no lo dice acá, pero por ejemplo, la base, el rimel para los ojos, el delineador, el cosito, el polito para los cachetes. ¿Y cómo sabés cuánto tiempo lo puedes aguantar? Lo que tenés que hacer es dar vuelta al empaque. El paquetito. Y atrás tenés un circulito que dice, por ejemplo, adentro 10, el número 10, o 18, o 12. Eso significa la cantidad de meses que lo podés usar después de abrirlo. ¿Y que se secan, si no? Sí, se vencen, como que caducan. Sí, sí se vencen. Pero si no los comes, ¿qué te puede pasar? Y no tiene el mismo efecto que antes. Por ejemplo, una base ya se pone porosa, grasosa, no te da el mismo efecto. Es muy importante esto para mí, porque yo me pongo la base, y cuando me pongo la base y cuando en general me pongo el rimel... Yo le presto atención encima. Yo sigo hablando... Capaz se ponía... No me queda bien mi rimel. Capaz que si usás maquillaje vencido, te maquillás y quedás como Mirta Alegrán. Claro, quedás vieja. Sí, 91 años. Dinosaurio. Tenés automáticamente 91 años. Bueno, pero es parecido a los alimentos. O sea, los cosméticos no es que la base cuando se te acaba la tirás. Si vos ves que decía 10 meses y hace un año la tenés, hay que tirarla y cambiarla. O no tirarla, o donarla a gente que está dispuesta a usar. Bueno, que no le interese. Que no le interese, claro. Exacto. Y por ejemplo, la base y el corrector de ojeras, ¿sabés que usamos corrector de ojeras las mujeres, no? Porque querés tener ojeras más lindas. No, al contrario. Más ojeras. Menos. Un corrector de ojeras es para tener mejores ojeras. La mejora. No, ojeras correctas. Pero es como el destornillador. Hay que tener ojeras correctas. Ustedes se dieron cuenta que la palabra destornillador, en castellano, en inglés, se dice screwdriver. ¿Qué diferencia hay? Es un atornillador. Bueno, lo mismo acá ese. No es un corrector de ojeras. Sí, es verdad. Bueno, no sé cómo se dice. Estás pensando. Bueno, tanto la base como este. Me dio la razón que sonamos. Sí, ya está. Como el corrector de ojeras, dura hasta 18 meses. ¿Sí? Y los bronceadores, dos años. Bronceador es un tema importante. Sí. Porque ahí estamos hablando de un tema de salud. Claro. Es decir, realmente usar un bronceador vencido, mala idea. Especialmente si te lo pones. Yo, por ejemplo, no uso bronceador. Yo soy muy oscuro y no uso bronceador. ¿Protector solar? No. ¿Tampoco? Tampoco, jamás. Nunca. Y ando mucho al sol, ¿eh? Sí. Y algo muy importante. Pero no es una buena idea, ¿eh? No, no. Para mí no para eso te pregunto. Yo soy molacha, igual uso. Sí. Nosotros los oscuros tenemos mucho menos chances de tener cáncer de piel. Ah, sí. Lo hablamos. Los negros, por ejemplo, no tienen cáncer de piel fuera de melanoma. Sí. Que además no viene por el sol. Y, por ejemplo, los rimels, que es para las pestañas, y los delineadores líquidos, a los tres meses hay que tirarlo. No me digas. Y duele un montón porque sale como 400 pesos un rimel. Y a los tres meses hay que tirarlo. ¿No se pone por un rimel? ¿Y no lo podés venderle usado? Y no sé. Rimel vencido, se vende. ¿No? Y claro. Y sí, porque la mitad tiene más o menos a los tres meses. Después las almohadas. El tema de las almohadas. ¿Pero eso es un cosmético? No, es un producto. Seguimos con los productos del hogar. Yo me quedé pensando, para alguna persona muy fea, la almohada es un cosmético. No, no. Es otro producto. Las almohadas tienen que ser reemplazadas por lo menos una vez. Cada dos años o cada tres. Depende de la calidad que hayas comprado. Yo tengo almohadas que creo que son más viejas que yo. Yo también. Sí. Y la verdad que no me las saco de encima nunca. Le tendrías que cambiarlas. ¿Cómo te gustan las almohadas? ¿A vos esas duritas? No, las chiquititas, que están apretaditas ya. Bajitas. Sí, pero la almohada, vos tenés dos tipos de almohadas. Sí. Varios, pero tenés las duras duras, que bueno, no hablamos de esas. Tenés las que cuando apretás vuelve enseguida para arriba. Y tenés las que si la apretás se queda. No, la que se queda. A mí también me gusta. Sí, la vieja. Pero, por ejemplo, conozco mucha gente que le gusta la que vuelve. Y es más recomendada por los médicos y por todo el mundo. Nadie tiene idea de qué almohada tiene que usar. De hecho, yo dormí sin almohada hasta los 30 años. Es lo mejor. Porque está igual que la columna vertebral en tu cabeza. Bueno. Bueno, por ejemplo. Esa es la recomendación de Tati. Personal de Tati. Sí. Cuando empieza a perder el loft. O sea, ese almohadoncito sería, ¿no? ¿El loft? Sí. ¿Un loft? Dice loft, entre comillas. Dicen los expertos, dicen, cuando empieza a perder el loft, cuando está descolorida, cuando está medio deforme, de que hay una parte más gordita, una parte más flaquita, ahí es como cambiarla. Ya está. Y cada tres años es lo máximo que la tenés que cambiar. Después, los cepillos de dientes. Sí. Es una cosa terrible. Cepillo de dientes, sí. Es muy importante. Sí, sí, sí. La mayoría de la gente espera que el cepillo esté como redondo ya, viste, que perdió toda la forma, que tiene un... El plástico, te estás haciendo, te estás redondando con el plástico, viste, empezás a golpearte las dientes. Que te queda un cosito para cada lado. No, 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 hay que cambiarlo y seguido, porque además tiene un problema, olvídate de que no te cepilla bien. Sí. Además hay un tema microbial. Sí. Cuanto más tiempo pasa, más microbios acumula. Tal cual. Es más importante lavar el cepillo bien que los dientes bien. Claro. Sí, no solo cambiarlo, sino darle un buen cuidado al cepillo. Además, si vos tenés un cepillo que tiene bacterias y se te infectan las encías, tu corazón está en peligro. Claro. Esto la gente no sabe, pero las encías es el lugar del cual salen en general las infecciones coronarias. Ojo. Claro. Entonces, cuando vos tenés un cepillo, es más importante lavarlo bien que tus dientes, porque tus dientes te vas a un dentista. El trasplante de corazón es un poquito más complicado que una, ¿cómo se llama esto? Canal Ruth, ¿cómo se dice? Tratamiento de conducta. Tratamiento de conducta. Bueno, entonces los cepillos, tanto manuales como eléctricos, tienen que cambiarse por lo menos una vez al mes. Si nosotros tenemos sangrado de encías, si vos te sangran muchas encías, una vez por mes lo cambias. Si no te sangran las encías, cada tres meses lo tenés que cambiar. Gingibitis. Claro. Sí. Y bueno, entonces es muy importante para evitar todo lo que habíamos dicho antes. El tema, esto a ustedes no les interesa, pero los corpiños. Ay. No creo que les interese. ¿Qué si no nos interesa? Nos interesa, pero desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista. Es un tema de contenidos. Depende para quién igual, ¿eh? A mí la verdad es de decoración. Luis, hoy te estoy reemplazando, Luis. Los expertos en corpiños recomiendan que tu sujetador, para decirle otro sinónimo, no tiene que cumplir el año nunca. O sea, ya no... No prenderle velita, hacerle torta. No, nunca. Nunca cumplir el año. Nunca tiene que llegar el año. Tiene que ser sustituido antes. Porque uno usa corpiños generalmente todos los días. Y a pesar de que sea bueno, es linda calidad. Pero uno no usa el mismo corpiño todos los días. No, pero... Depende de la cantidad de corpiños que tenés. Depende de la cantidad. Si tenés 15 corpiños, no es lo mismo que tener dos. No, pero si vos tenés pocos y usás mucho el mismo, a pesar de que sea el más caro y el mejor, igualmente tenés que cambiarlo. Por ejemplo, pierde el push-up, que es lo que te levanta. Pierde la comodidad, el apoyo, bueno, etc. Lo demás no me importa tanto. La primera parte me parece más importante. Cada ocho meses hay que cambiarlo. Pero, vuelvo a repetir, el corpiño no se pudre, ¿sí? No. No le pasa... Es decir, no es el tiempo lo que él va a hacer, sino la cantidad de uso. El uso. Entonces, si vos tenés un corpiño y es el único que usás... Antes, ¿no? Antes. Entonces, tomando en cuenta cuántos corpiños... Regularmente. Por ejemplo, que el mismo corpiño lo usás... ¿Una vez por semana? Claro. O dos veces... No, más. Tres veces por semana. Tres veces por semana. Es decir, vos tenés dos corpiños, básicamente. Entonces, tenés dos corpiños... Cambiarlo cada ocho meses. Cada ocho meses. Tenés tres, bueno, menos seguido. Tres veces por semana. Tres veces por semana. Tres veces por semana.